Tras haber derrotado a Magia Lupus, todas las monedas pasaron a manos de la residencia Adler, dejando a Mash y sus amigos cada vez más cerca de convertirse en iluminados divinos. Sin embargo, tras su pelea con Cell War, se revela a toda la escuela que Mash no puede usar magia. De este modo, Mash deberá ser juzgado por los iluminados divinos, puesto que ocultar que no cuenta con magia es un crimen muy grave, pero él usará sus propios puños para convertirse en el mago más fuerte de todos. El capítulo empieza con Mash quien le dice a Finn que aquel día tuvieron suerte y logró salvarse, por lo cual deberían hacer una fiesta para celebrar. Sin embargo, Finn le responde que aquella vez solo lograron que el estudiante se retirara del lugar, y es muy probable que ahora mismo todos estén enterados de que Mash no puede usar magia. Y en efecto tenía razón, puesto que un estudiante llega donde ellos únicamente para preguntarle a Mash si es verdad que no puede usar magia, a lo cual Mash responde que sí puede, pero los nervios lo terminan ganando, lo cual hace más evidente que está mintiendo. Por lo cual, Finn decide llevárselo del lugar. Sin embargo, el estudiante le dice que si encubre a alguien que no puede usar magia, él también será culpado, y si hace una declaración falsa, también podría ser expulsado de la escuela. Y le pregunta si protegerá la sangre sucia de Mash, lo cual termina enojándolo, y mientras le responde que no debe importarle con quién decida pasar su tiempo, una fuerza de gravedad aplasta al estudiante contra el piso. Y se trata de nada más y menos que Lance, quien no está solo, puesto que detrás de él llegan Lemon y Dot. Lemon dice que las heridas de Dot fueron más graves de lo que parecía, y se encuentra vendado de esa manera porque tiene rotas seis costillas y las extremidades. Del mismo modo, también tiene el cráneo hundido, tiene varios órganos dañados, entre otros. Después, Mash y sus amigos terminan celebrando una fiesta por su victoria contra la casa Lang, y haber obtenido todas las monedas. Sin embargo, a las personas que derrotó son las mismas a las que Mash también terminó invitando a la fiesta. Y efectivamente estamos hablando de Abel y Abyss, cosas que solo Mash puede hacer. Y en parte tiene sentido, puesto que Mash también los terminó ayudando. Pero quien no piensa igual es Finn, debido a que no puede evitar sentir miedo. Por su parte, Abel menciona que no tiene intención de entalgar alguna amistad. Sin embargo, quiere celebrar la recuperación de Abyss, a quien Lemon ofrece una taza de té. Sin embargo, este se pone nervioso. Al lado de ellos se encuentra Love Cute, quien se está comiendo todos los bocadillos ante los intentos de Dot por detenerla, pero no puede por su condición física. Lemon intenta darle de comer a Mash en la boca, sin embargo, él se niega, y el panecillo termina cayéndose de la cuchara. Pero Mash, utilizando su fuerza, termina atrapándola. Y de esta manera, se pasan toda la tarde celebrando. Momentos más tarde, Abyss le cuenta a Mash que Innocent Zero lo tiene en la mira porque tiene alguna relación especial con la persona que están buscando. Bueno, en este punto tal vez algunos de ustedes ya conocen cuál es esa relación, pero yo lo voy a obviar para los que aún no han leído el manga. Siguiendo con el capítulo, una carta termina llegando a las manos de Mash y se trata de un comunicado de que le harán un interrogatorio por el hecho de que lo están acusando de no poder usar magia. Bless, quien está a cargo del juicio de Mash, le comenta que Dios creó el mundo mágico y que su existencia altera el orden natural de las cosas, mencionando que ante las normas, cualquier persona que carezca de magia deberá ser ejecutado. Por suerte, al lugar termina llegando el visionario divino de Luz, quien le dice que la magia es clave en este mundo y que él deberá hacer un milagro que supere la magia. Por lo cual, le pone una prueba en donde Mash deberá prender una vela sin usar las manos. Y si lo consigue, el juicio habrá terminado. Para superar la prueba, Mash decide usar su varita y la frota con todas sus fuerzas contra el suelo, generando un remolino de fuego con el cual termina prendiendo la vela, mencionando que hará trizas cualquier lógica que existe en el mundo. Mash pregunta si puede irse, pero en ese momento es atacado por una bola de arena y se trata de los demás visionarios divinos. Exactamente, el visionario inmortal, el visionario de hielo, el visionario de fuego, el visionario dragón, el visionario del conocimiento y el visionario del desierto. Quienes le dicen que el haber ocultado o no tener magia y asistir a una escuela mágica es un crimen que deberá pagar con la muerte. Pero justo en ese momento, el juez termina siendo manipulado por un magiparásito y habla en nombre de Innocent Zero, mencionando que no pueden ejecutar a Mash porque es de su propiedad y quien decide enfrentarse a ello se convertirá en la siguiente víctima del magiparásito. El visionario de luz menciona que le están declarando la guerra a la agencia mágica y él será el encargado de extraer el magiparásito. Sin embargo, Mash se le adelanta y el parásito termina ingresando a su cuerpo. Pero Mash lo tenía atrapado en su boca y amarró al parásito utilizando su lengua, dejando impresionado al visionario de luz. Sin embargo, Order menciona que al no tener magia, lo que hizo no cuenta ni tiene valor ante la sentencia de muerte. Mash se niega y estaba a punto de ser atacado por Order si no fuera por la ayuda del visionario divino, quien lo termina salvando. Pero una espada los termina atacando y se trata del director junto a Rain, quienes llegan para ponerle fin al juicio. Y de esta manera es como termina el capítulo. Si te ha gustado este resumen, no olvides suscribirte y conmigo será hasta un próximo video.